El hecho de que Ginóbili esté viviendo en San Antonio, tienen un embajador espectacular en todo el mundo, en especial en la Argentina. ¿Cómo lo viven ustedes? Pues lo vivimos con llenos de orgullo. Manu es un Spur Forever y seguirá siendo una leyenda que la ves por ahí caminando por la calle, en eventos, en distintas cosas. Y él es uno de... Claro que sí, así nomás te lo encuentras por ahí, porque él es parte de la comunidad de San Antonanos y a todos nos enorgullece inmensamente esa conexión que ha hecho Manu de nosotros con Latinoamérica. Bueno, y lo último, ¿cómo esperan el año que viene recibir a la prensa, a los vendedores, a los agentes de viaje? Con la misma alegría que estás viviendo ahorita tú, con esa misma alegría los vamos a recibir a todos para que tengan una experiencia única dentro de San Antonio y dentro de Texas. Bueno, felicitaciones. Gracias a ti. Gracias, muy amable.